... Pero qué gusto recibirles inaugurando lo que es las noticias en este año 2023, en una jornada realmente otoñal, ¿verdad José? Está otoñal, exactamente. Buen día, bienvenidos a la primera edición de MBD Noticias. Sí, otoñal, está medio eventoso, parece otoño, tiene razón. Yo me confundí cuando salí a la calle y vamos a estar informando sobre eso también más adelante. Claro que sí, porque pasaron cosas este fin de semana en materia climática. Pero bueno, ya vamos a arrancar como siempre hasta ahora, contándoles qué dice el pronóstico de Inumet para esta jornada de lunes 2 de enero de 2023. Y el pronóstico tiene agua, ¿eh? Porque decía que teníamos una mínima de 19. Actualmente, 21 la temperatura a esta hora. 26 será la máxima para hoy, pero con cielo cubierto y probables precipitaciones, dice el Inumet. Igual no se deje confundir porque hay mucho viento que baja la percepción de temperatura, ¿no? Y en enero, si mañana vamos a volver a ver el sol, no va a haber precipitaciones, por lo menos no están anunciadas. Y las temperaturas extremas vienen subiendo, 15 la mínima, 31 la máxima. Que sea el viento, mírelo, acá en imágenes, mire, mire, mire cómo sacude el viento allí. Ahí está, se está sacudiendo fuerte. Bueno, para el miércoles, miércoles 4 de enero, mínima 17, máxima de 26, con cielo nuboso y algo nuboso. Ese es el baronama que pinta Inumet para el arranque de esta semana y de este 2023. Es verdad, y nosotros vamos a estar compartiendo las noticias hasta las 8 y media de la mañana. Y entre los adelantos que vamos a compartir, tiene que ver con lo que pasó en Brasil. Porque tras el golpe parlamentario de 2016 contra el Partido de los Trabajadores, ayer asumió su tercer mandato Luis Ignacio Lula da Silva. Exactamente, bueno, y a propósito, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó de la toma de mando de Lula da Silva y fue, ustedes ven allí, escoltado por los expresidentes Julio María Sanguinetti y también José Mujica. Y en estas fiestas tradicionales, la Intendencia hace un balance positivo, exitoso, de los operativos de recolección de residuos y también de convivencia. Vamos a estar con los detalles más adelante. Muy bien, decir las cosas, temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8.30 aquí en esta primera edición. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, arroba IM Tránsito, arroba MB de Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM en materia de cortes, desvíos y demás. Sí, son relativamente pocos los cortes que están previstos para esta jornada porque, bueno, ustedes recuerdan que estamos en el marco de una ciudad vacía, pero además en lo que es la licencia de la construcción, por lo cual son pocos los cortes que continúan. Está interrumpido el tránsito entre Galicia, entre Gaboto y República, esto será hasta el 4 de enero. Y la Rambla Eugenia Vaz Ferreira entre Carlos Brusa y Agraciada, también hasta el 5 de enero. Exacto, Feria de Reyes, también General Flores entre Belón y Aparicio Saradí por otra Feria de Reyes que se va a estar extendiendo hasta el 6 de enero. Vamos a estar contándoles también, ya porque se viene la vía blanca, entre otras cosas, en la avenida 8 de octubre. Miren cómo está Montevideo, poquito, muy poquito tránsito en el arranque de la semana, en el arranque de enero. Bien, y comenzando el desarrollo informativo, tiene que ver con lo que decíamos que está pasando en Brasil y ayer asumió su tercer mandato Luis Ignacio Lula da Silva en una ceremonia multitudinaria, como ustedes están viendo, cargada de simbolismo. Dijo además que recibió un país en una condición desastrosa, según los datos recibidos por el equipo de transición. El líder progresista de 77 años, que ya gobernó entre 2003 y 2010, el gigante sudamericano, regresó a la presidencia tras derrotar en unas ajustadísimas elecciones al ultra de chista Jair Bolsonaro, quien no ha reconocido todavía la derrota. El sábado, además, Bolsonaro abandonó Brasil rumbo a Estados Unidos para evitar tener que entregar a Lula da Silva la banda presidencial como manda el protocolo. De la toma de posesión participaron delegaciones de 68 países, incluyendo 20 jefes de Estado de Gobierno y de 300.000 personas que abarrotaron el centro de Brasilia en una de las ceremonias más multitudinarias de la historia de aquel país. Y el sábado, el todavía presidente brasileño, Jair Bolsonaro, abandonó rumbo a Estados Unidos el país justamente para no dar, hacer la transición, ese cambio de mando presidencial. Exactamente. Su ausencia y la del vicepresidente Hamilton Mourao habría un problema allí de protocolo sobre quién debería entregarle la banda a Lula. Sí, y como ocurre habitualmente durante el fin de procesos dictatoriales, se especuló con la que la responsabilidad de ese cambio de mando fuera asumida por el Tribunal Supremo, quien tiene la titularidad del Tribunal Supremo, pero o los presidentes de las cámaras legislativas. Sí, exacto. Pero Lula, bueno, optó por representantes de distintos sectores de la sociedad para hacerlo. ¡Gracias! 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 ...habló sobre las desigualdades del pueblo brasileño y se comprometió a combatirlas. ...de género y de raça, desigualdad en el mercado de trabajo, en la representación política, en las carreras del Estado, desigualdad en el acceso a la salud, a educación y demás servicios públicos. Desigualdad entre la crianza que se encuentra la mejor escuela particular y la crianza que se encuentra en la rodoviaria sin escuela y sin futuro. ...entre la crianza feliz con el brinquedo que acabó de ganar de presente y la crianza que llora de fome en la noche de Natal. Desigualdad entre quien juega comida fuera y quien solo se alimenta de sobras. ...es inadmissível que los 5% más ricos de este país detenham la misma fatia de renda que los demás 95% de personas. ...que 6 milionarios brasileños tienen una riqueza equivalente al patrimonio de los 100 millones más pobres del país. ...que un trabajador o una trabajadora que ganha un salario mínimo mensal leve 19 años para receber lo equivalente que un super rico recebe en un único mes. Bueno, después de ese discurso y los anuncios, Lula puso en marcha una serie de medidas para marcar el inicio del nuevo mandato. Por ejemplo, el retorno del programa Bolsa Familia que asistirá a millones de familias para enfrentar los problemas de hambre que padecen 33 millones de personas. Y también decidió revocar e investigar algunas decisiones del expresidente Jair Bolsonaro. En un plazo de 30 días, una comisión deberá pronunciarse sobre una serie de decretos a los que impuso el carácter de secretos durante 100 años... ...relacionados sobre cuestiones de la administración pública o incluso sobre asuntos personales y familiares. En materia de armas, Lula suspendió la emisión de nuevos permisos para la compra y la creación de clubes de tiro. Encargó un registro de todo el armamento adquirido por civiles en los últimos 4 años... ...y creó un grupo de trabajo para definir una nueva política de desarme. En el apartado ambiental, reactivó el Fondo Amazonía, suspendido desde el año 2019 por Jair Bolsonaro... ...y revocó un decreto firmado en los últimos días de la anterior administración... ...según el cual se ampliaban las licencias para la explotación de recursos minerales en la región amazónica... ...incluyendo en tierras indígenas. Y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, concurrió a la ceremonia... ...acompañado por dos expresidentes, Julio María Sanguinete y José Mujica... ...en un vuelo que partió a las 10 de la mañana desde el aeropuerto de Carrasco... ...y retornó prácticamente 12 horas después con los mismos ocupantes, entre ellos el canciller Francisco Bustillo. Ni a la partida ni a la llegada hubo un mensaje oficial del presidente sobre la jornada. Únicamente habló con el enviado de Canalies a los actos. De todos modos, tanto el primer mandatario como sus acompañantes destacaron, como le habían hecho en notas previas... ...la importancia del gesto republicano que dio nuestro país. De acuerdo con las crónicas de medios internacionales, el hecho no pasó desapercibido... ...destacándose que a pesar de las diferencias existentes en lo interno a la hora de mostrarse al mundo... ...el país lo hizo como una unidad política. Sí, es más, el propio Lula mencionó esta particularidad uruguaya... ...y según información que surgió durante la jornada, Lacalle Pou invitó a su paro brasileño... ...a que visite el país en enero antes de la cumbre de la CELAC prevista para febrero en Buenos Aires... ...o posteriormente a esa reunión. Bien, y no todas fueron buenas noticias en este primero de enero, primero de año. En Montevideo se registraron cuatro homicidios, uno de ellos investigados como probable femicidio. Estamos hablando, marcando un inicio violento del año luego de un 2022... ...que cerró con un aumento de 27% de este delito con respecto a 2021. Sí, el ministro del Interior, Luis Alberto Géver, había adelantado este dato el viernes... ...que significa 380 asesinatos hasta el 29 de diciembre contra 330 homicidios de 2020... ...la cifra más alta del periodo de gobierno. El registro es superado por los últimos dos años de la gestión del Frente Amplio. En 2019 hubo 393 y en 2018, un año récord, 416. Géver también anunció que está previsto para el 10 de enero una conferencia... ...para divulgar los datos de los últimos dos meses del año y los completos justamente del año. Por otra parte, el Frente Amplio también anunció un informe sobre el tema... ...y proyecta una cifra mayor de casos en 2022, cercana a los 400. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de asunto ahora porque fueron 150 los locales recorridos... ...durante el 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero en el marco de los operativos... ...que se dieron justamente por estas fiestas tradicionales. Sí, las denuncias fueron escasas y la madrugada del primer día del año transcurrió... ...con una particular tranquilidad, según destacó el reporte de la Intendencia. En total se contabilizaron una denuncia a una finca particular y una a un local por actividad en la tarde. También, sí, se aplicaron cuatro multas por eventos en locales sin permiso. En materia de tránsito no se produjeron siniestros fatales y se realizaron pocas inspecciones... ...por parte del equipo desplegado por la división de tránsito porque hubo pocos autos circulando. A la hora 10 del 1 de enero se habían realizado 90 controles a conductores y conductoras... ...incluyendo el control de la documentación y espirometría, de las cuales solamente una resultó positiva. Y ahora vamos a lo que pasó en limpieza. Y en este rubro, los controles de la Intendencia de Montevideo también destacaron que su objetivo fue cumplido... ...al contener el aumento de residuos y la falta de servicio por el feriado. Al 31 de diciembre la recolección de contenedores era de 96% dentro de las 48 horas previstas. Esto permitió una base importante para la gestión durante el feriado y los primeros días de retorno del servicio... ...a partir del turno nocturno de este 1 de enero. El plan de contención de la división limpieza incluyó el despliegue de 25 motocarros... ...desde las 6 de la mañana del domingo, en el turno matutino, y hasta de 30 en el vespertino... ...en el marco del servicio Montevideo Más Verde en línea, que recibe solicitudes por residuos... ...fuera del contenedor vía WhatsApp 092-250-260. Desde el inicio del operativo de Plan Fiestas, el 10 de diciembre se atendieron 24.886 solicitudes... ...por esta línea, un promedio diario de 1.122, con un pico de 2.204 solicitudes el 26 de diciembre. Y en el mismo periodo se levantaron y repusieron 1.953 bolsones de materiales reciclables de domicilios... ...y se retiraron 2.302 residuos voluminosos por agenda. Muy bien, así las cosas. Eso en materia de limpieza, también operativo de fiestas... ...pero en el día de ayer hubo un fuerte temporal, por lo menos en una zona importante del municipio G. Allí vemos, eso pasó en el barrio Peñarol. Varios árboles fueron arrancados de cuajo. Una turbonada de unos 5 minutos afectó al barrio Peñarol y zonas adyacentes. Este domingo, sobre las 14.30 horas, generando varios destrozos en viviendas y también en la calle. Cayeron muchos árboles, se volaron techos de chapa y se derribaron muros de material. El fenómeno climático, que incluyó ráfagas muy intensas de viento, lluvia y granillo... ...ocurrió en un radio tan solo de un kilómetro, según firmaron fuentes de Inumet. También se registró una caída de árboles en la zona de Paso de las Duranas y Sallago, sobre Avenida Millán y Avenida de las Instrucciones. Usted lo vivió, ¿eh? Sí, sí, yo lo viví. Estaba en la casa de mis padres allá en el barrio Peñarol y fue muy intenso. Apenas 5 minutos, como estábamos diciendo, pero claro, viento cruzado, ráfagas muy fuertes en muy poco tiempo, mucha agua, granizo. Y ese era un poco el resultado. Afortunadamente, no se han informado de personas fallecidas por este evento meteorológico. Pero bueno, ahí está la magnitud de lo que fue ese fuerte viento en tan solo 5 minutos. Claro, importante que además ayuda que no haya mucha gente en la calle, dado el feriado que era, ¿no? Sí, sí, sí. Así las cosas, ¿eh? Ojalá que se tenga un seguro del auto ahí. Sí. Bien, y vamos a otros temas, porque el viernes 17, exclasificadoras y clasificadores, bueno, se sumaron a este servicio de cuidado ambiental de la Intendencia de Montevideo, que se despliega todos los días en los distintos barrios y que además fue reforzado, como decíamos hace instantes, durante las fiestas. Sí, un equipo de MBD Noticias estuvo justamente en la entrega de estos motocarros allí. Hablamos con el referente de la Secretaría de Empleabilidad de la Intendencia y también con las personas que estuvieron recibiendo estas unidades. Un proceso que involucra a 40 personas, exclasificadores que se transforman ahora en proveedores de servicios para motocarros en la Intendencia de Montevideo. Estos se suman a los 100 del año pasado, o sea, más 6 que había en la vuelta. Así que estamos a estar cerca de los 150, finalizando el año 30 de diciembre, el último día hábil del año. Y no es por casualidad, porque esto está en el marco del proceso de este Montevideo Más Verde, donde los motocarros tienen los agentes ambientales, que son estos compañeros que se transforman ahora en trabajadores para el servicio de los montevideanos, se transforman, digamos, en factor importante en la gestión de este Montevideo Más Verde. Es un cambio de vida total, ¿no? De tener un sueldo fijo, ponerle a... Tener que buscarla todos los días, porque vos sabés que llega una quincena y cobra un sueldo. Y en el carro no es así. Y tenés un montón de beneficios aparte de eso. Una alegría, contento también de la oportunidad que nos dieron, tanto a mí como a los compañeros. Y nada, y aprovechar el trabajo para poder salir adelante. Mucha felicidad este momento esperado, mucho tiempo esperando y arriba, de que arriba para adelante. Esta oportunidad que nos dieron ahora del motocarros, una linda oportunidad para poder salir adelante y tener un cambio de vida totalmente diferente, ¿verdad? Es algo totalmente diferente, tener una propia empresa, todo en regla. Es algo soñado que fuimos bendecidos de estar en este proyecto, que es algo muy importante para todos los montevideanos. Y ahora vamos a tomar contacto con nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez. No solo le damos la bienvenida, los buenos días, sino también feliz año. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Pilar, José María, Televidente, feliz año para todos ustedes. Desde luego, buen día. Los saludamos desde aquí, desde el Jardín Botánico, Atilio Lombardo, en el Prado de Montevideo. Y bueno, a propósito de lo que ustedes decían, ¿no? De las ramas caídas, ¿no? Por el fuerte viento este pasado fin de semana. Aquí a mis espaldas se puede ver también los resquicios que dejaron estos vientos aquí en la capital del país. Pero lo que nos congrega hoy es el programa de la Intendencia de Montevideo, destinado a adultos mayores, que también tiene una pata allí en la División de Educación Física, donde lunes, miércoles y viernes se realizarán distintas actividades destinadas a adultos mayores. Por eso estamos con Daniel Macías, quien es el supervisor de este programa. Y también estamos con Irene Aronmán Piñón. Irene, que también cumple años en el día de hoy. Así que, Irene, bueno, feliz cumpleaños. Gracias por recibir al móvil de TV Ciudad en el día de su cumpleaños. Y de su aniversario. Bueno, cuéntenos cuáles son las principales actividades que se desarrollan esta mañana. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el saludo. El día de hoy estamos comenzando la actividad de la temporada de verano, para la tercera edad. En este caso hay varios programas de la Intendencia, pero bueno, nosotros nos ocupamos acá de la tercera edad. Son un grupo bastante numeroso. El día de hoy, por el clima y por el comienzo del año, todavía no se han congregado todos. Pero estamos alrededor de 40, 50 personas en la frecuencia de lunes, miércoles y viernes. Acá nos reunimos a hacer gimnasia, a despejarse, a encontrarse de nuevo con compañeros que no vieron durante todo el año. Y a su vez, hacer actividad física, algo que esperan muchísimo todos los veteranos en esta temporada. Bueno, Daniel, qué importancia también el reunirse, el juntarse, como decía Irene, luego de una pandemia de dos años, donde este tipo de contactos era prácticamente el uno, ¿no? Sí, por suerte, este año, a pesar de que los casos están un poco en tendencia, en aumento, tenemos esa posibilidad de poder realizar actividad física, ejercicio física, en forma sistematizada y regular, totalmente controlado con profes de educación física. Estamos en 19 puntos de Montevideo, cuatro playas, en plazas y también en parques, que eso pueden consultar en la web para poder ver qué frecuencia, porque estamos de lunes a sábado, lunes, miércoles y viernes con algunos módulos y martes, jueves y sábados con otros módulos, en el horario de ocho a nueve y media la clase de gimnasia y a partir de nueve y media realizamos actividades deportivas, como por ejemplo este año estamos incorporando el Newcom, que es una versión modificada del voleibol, donde la pelota no hay que golpearla, sino que hay que agarrarla y eso da más seguridad, sobre todo a la hora de los traslados, la locomoción y el golpe. ¿Qué tengo que hacer si me quiero inscribir, si tengo que venir, tengo que presentar la cédula, por ejemplo un carnet de salud, cómo sería? Sí, la actividad es totalmente gratuita, si bien la actividad está dirigida a personas mayores, o sea más de 55 años, es totalmente abierta, lo único que a veces decimos es que la actividad se condiciona a la población genérica y lo único que tienen que venir es venir por cada uno de los módulos con un certificado médico de aptitud médica, dirigirse a los profes, que los profes les van a tomar algunos datos para tener ciertos recaudos sobre la actividad y nada más que eso, o sea que simplemente tener ganas de participar, tener ganas de integrarse a la comunidad y con un certificado médico alcanza y sobra como para poder participar. Bien Irene, van a estar enero y febrero. Estamos todo enero y febrero, no paramos con feriados tampoco, así que estamos todos los días, es un momento social para ellos, festejan un montón los cumpleaños, los encuentros, algunos adultos continúan la actividad con las clases de educación física de la intendencia durante todo el año y otros solamente se encuentran en el verano, por lo cual es un momento súper agradable para ellos volver a encontrarse y bueno, las playas también tienen su propio atractivo. Es importante siempre decirles que vengan con ropa cómoda, que traigan gorro, que utilicen protector y traigan agua porque es un momento también de calor en el cual hay que cuidarse y eso hacemos hincapié todo el tiempo también. Muchas gracias. Bien, y desde aquí, desde el Jardín Botánico, vemos un lindo abrazo ahí en el paneo de nuestro camarógrafo, querido Agustín Cayorda, así que bueno, nos despedimos y volvemos con ustedes a Estudios Centrales, compañeros. Muchas gracias, Juan Pablo, realmente vemos ese trabajo tan temprano hoy y un poquito de envidia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué lindo. Yo además les envidio la voluntad para estar haciendo ejercicio a esta hora, aparte este tipo de tareas están muy buenas, no solamente a nivel físico, sino también recreativo y social, ¿no? Socializar, ¿no? Está muy bien, ahí está. Se ve levantando, no sé, con el traje no sé si puedo, no sé si estoy en condiciones, pero bueno, mañana, no, me dice Shurkovic, no te preocupes, no vamos a rajar el pantalón al aire. Bueno, mañana otoñal, ¿eh? Tenía razón usted, está bastante gris allí en la zona del Jardín Botánico. Bueno, vamos a contarles también que hay otras actividades que tienen que ver con Montevideo, y hoy estamos hablando del programa Monteverano, ¿eh? Es un programa de la Intendencia de Montevideo que, en el cual se van a desarrollar distintas actividades deportivas y didácticas, en este caso para personas con discapacidad auditiva. Esto es en el Parque Valle, los lunes y los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Sí, y el objetivo es la inserción accesible mediante el acercamiento de diferentes disciplinas que surgirán de los intereses de quienes se acerquen justamente a participar. Es una actividad en lengua de señas para personas sordas e hipoacústicas, y lo que hacemos es, como están abiertas desde escolares hasta adultos, la idea es, bueno, ver qué propuestas quieren, si quieren hacer deporte, si quieren hacer gimnasia, qué deporte, si quieren entrenar, entonces quedó como abierta y vamos viendo qué surge de los usuarios. Principalmente lo bueno es que haya salido la propuesta, y bueno, la formación que teníamos por fuera de nuestro trabajo, habíamos elegido esta orientación, digamos, para trabajar y formarnos para trabajar con personas con discapacidad, y bueno, en instituciones privadas nos fuimos formando para saber la lengua de señas y poder comunicarnos de la forma que se comunican las personas sordas e hipoacústicas. Inclusión, esa es la palabra, vamos a la pausa, hacemos un corte muy breve, y ya venimos para el segundo tramo de MB Noticias. 20 grados en estos momentos en Montevideo, sí, otoñal afuera, digo, para que tomen las precauciones del caso, el momento de salir. Desde hoy y todos los lunes, estamos hablando de enero en la esplanada de la Intendencia de Montevideo, estará abierto y disponible el vacunatorio móvil para, bueno, darse la vacuna del COVID, el reforzar la campaña anti-COVID en el transcurso de esta nueva ola de contagios. Sí, a propósito de esto, se espera que después del mediodía se conozca el informe semanal del Ministerio de Salud Pública, el primero del año, pero con los datos de la última semana de 2022. Y según la velocidad de propagación, se estima que al concluir la primera quincena de enero podría llegarse a un primer pico. A partir de este momento también influirá el momento de mayor llegada de turistas de la temporada, desde Argentina y también Brasil, principalmente, donde también los casos van en aumento como en el resto de la región. El último reporte del año 2022 del lunes 26 de diciembre habría mostrado que entre el 16 y el 24 de diciembre murieron 10 personas por COVID, acumulando a 21 personas en diciembre y a 8.216 nuevos contagios, casi lo mismo que las tres semanas anteriores. Bueno, el vacunatorio móvil está disponible entre las 9 y las 3 de la tarde, entre las 9 y las 15 para ser suministrada sin costo todas las dosis de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 12 años. Se prioriza la quinta dosis para mayores de 80 y personas inmunodeprimidas. No se necesita agenda previa y es necesario sí concurrir con cédula de identidad o pasaporte. Muy bien, así las cosas. Este vacunatorio, como decíamos, de 9 a 15. Es importante destacarlo eso. Nosotros ya no vamos a Ciudad de Vida, pero vamos a estar profundizando algunos de los temas que avanzamos en MD Noticias. Por ejemplo, un análisis de lo que fue la asunción de Luis Ignacio de Lula da Silva en la jornada de ayer de la mano del politólogo Miguel Serna. Y también vamos a estar con gente de memoria en libertad, ¿no? Por últimas decisiones que tomó el Parlamento, que aprobó una compensación especial para víctimas de la guerrilla. Exactamente. Bueno, eso y más en un ratito nada más. Así que hasta acá llegamos con esta primera edición. Y no se vayan porque ya arrancamos con Ciudad de Vida. Y nosotros nos encontramos mañana a las 8 en punto con las primeras noticias.